Números 26 Un Yahvé habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y les dijo, Dos a sed el recuento de toda la comunidad de los israelitas, por casas paternas, de 20 años en adelante, de todos los útiles para la guerra. 3 Moisés y el sacerdote Eleazar les pasaron revista en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, 4 como había mandado Yahvé a Moisés y a los israelitas cuando salían de Egipto. De 20 años en adelante, 5 Rubén, primogénito de Israel, hijos de Rubén, de Enoch, el clan Enochita, de Payú, el clan Paluita, 6 de Jerrón, el clan Jerronita, de Carmí, el clan Carmita, 7 esos eran los clanes Rubénitas. Hecho el censo, resultaron ser 43.730, 8 hijos de Payú, Eliab, 9 hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirón. Estos Datán y Abirón eran famosos en la comunidad y se rebelaron contra Moisés y a Aarón con la cuadrilla de Coré, cuando ésta se rebeló contra Yahvé. 10 La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando el fuego devoró a 250 hombres, para que sirvieran de escarmiento. 11 Pero los hijos de Coré no murieron. 12 hijos de Simeón, por clanes. De Nemuel, el clan Nemuelita. De Yamín, el clan Yaminita. De Yaquín, el clan Yaquinita. 13 De Seraj, el clan Sarajita. De Saúl, el clan Saulita. 14 esos eran los clanes Simeonitas. Simeonitas. Fueron contados. 22.200. 15 hijos de Gad, por clanes. De Sefon, el clan Sefonita. De Javi, el clan Haguita. De Suní, el clan Sunita. 16 De Osní, el clan Osnita. De Erí, el clan Erita. 17 De Arrod, el clan Arrodita. De Arelí, el clan Arelita. 18 esos eran los clanes de los hijos de Gad. Según el censo fueron contados. 40.500. 19 hijos de Judá. Eryonán. Eryonán murieron en la tierra de Canaán. 20 los hijos de Judá, por clanes, eran. De Selá, el clan Selanita. De Pérez, el clan Peresita. De Seraj, el clan Sarajita. 21 hijos de Pérez fueron. De Gerrón, el clan Gerronita. De Jamul, el clan Jamulita. 22 esos eran los clanes de Judá. Según el censo fueron contados. 76.500. 23 hijos de Isaacar, por clanes. De Tola, el clan Tolaíta. De Puba, el clan Púbita. 24 de Yasub, el clan Yasúbita. De Simrón, el clan Simrónita. 25 esos eran los clanes de Isaacar. Según el censo fueron contados. 64.300. 26 hijos de Sabulón, por clanes. De Sered, el clan Sardita. De Lón, el clan Elonita. De Iajlel, el clan Yajlelita. 27 esos eran los clanes de Sabulón. Según el censo, 60.500. 28 hijos de José, por clanes. Manasés y Efraín. 29 hijos de Manasés. De Maquir, el clan Maquirita. Maquir engendró a Galahad. De Galahad, el clan Galahadita. 30 los hijos de Galahad eran. De Yeser, el clan Yeserita. De Gelec, el clan Gelequita. 31 Arriel, el clan Arrielita. Sequen, el clan Sequemita. 32 Semida, el clan Semidaita. Jefer, el clan Geferita. 33 Selofjad, hijo de Jefer. No tuvo hijos. Solamente hijas. Se llamaban las hijas de Selofjad. Majla, Noa, Jojla, Milka y Kirsa. 34. Esos eran los clanes de Manasés. Según el censo, 52.700. 35. Estos eran los hijos de Efraín, por clanes. De Sutelaj, el clan Sutelajita. De Bequer, el clan Bequerita. De Taján, el clan Tajanita. 36. Estos son los hijos de Sutelaj. De Erán, el clan Eranita. 37. Esos eran los clanes de los hijos de Efraín. Según el censo fueron contados, 32.500. Esos eran los hijos de José, por clanes. 38. Hijos de Benjamín, por clanes. De Belá, el clan Belahita. De Azbel, el clan Azbelita. De Ajirán, el clan Ajiramita. 39. De Sefufam, el clan Sefufamita. De Jufam, el clan Jufamita. 40. 40. Fueron los hijos de Belá, Ardina Amán. El clan Ardita. De Namán, el clan Namanita. 41. Esos eran los hijos de Benjamín, por clanes. Según el censo fueron contados, 45.642. Estos eran los hijos de Dan, por clanes. De Suham, el clan Suhamita. Estos eran los clanes de Dan, por clanes. 43. Todos los clanes Suhamitas. Según el censo fueron contados, 64.400. 44. Hijos de Aser, por clanes. De Yimna, el clan Jemita. De Yisbi, el clan Yisbita. De Beria, el clan Berita. 45. De los hijos de Beria. De Jeber, el clan Jeberita. De Malkiel, el clan Malkielita. 46. La hija de Aser, se llamaba Saraj. 47. Esos eran los clanes de los hijos de Aser. Según el censo fueron contados, 53.400. 48. Hijos de Neftalí, por clanes. De Iaxel, el clan Yaxelita. De Guni, el clan Gunita. 49. De Yeser, el clan Yisrita. De Siyem, el clan Silemita. 50. Esos eran los clanes de Neftalí, por clanes. Según el censo fueron contados, 45.451. Los revistados de los israelitas resultaron ser 601.730. 52. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, 53. A estos les has de repartir la tierra en herencia, conforme al número de alistados. 54. Al grande le aumentarás la herencia y al pequeño se la reducirás. A cada uno se le dará la herencia según el número de sus alistados. 55. Pero el reparto se hará a suertes. Según el número de alistados de cada tribu paterna se hará la distribución. 56. A suertes distribuirás la herencia, distinguiendo entre el grande y el pequeño. 57. Estos fueron los alistados de Leví, por clanes. De Gerson, el clan Gersonita. De Keat, el clan Keatita. De Merarí, el clan Merarita. 58. Estos eran los clanes de Leví. El clan Libnita, el clan Nebronita, el clan Maglita, el clan Musita, el clan Coreita. Keat engendró a Amram. 59. La mujer de Amram se llamaba Yoqueded, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Amram tuvo de ella a Aarón, a Moisés y a María su hermana. 60. Aarón engendró a Nadab y Abiú, a Eleazar y Tamar. 61. Nadab y Abiú murieron al ofrecer fuego profano delante de Yahvé. 62. El total del censo de todos los varones de un mes en adelante fue 23.000. Porque no fueron alistados con los demás israelitas, pues no se les daba herencia entre los demás israelitas. 63. Estos fueron los revistados por Moisés y el sacerdote Eleazar. Revistaron a los israelitas en las estepas de Moab, cerca del Jordán a la altura de Jericó. 64. Entre ellos no quedaba nadie de los que habían sido alistados por Moisés y por el sacerdote Aarón, cuando hicieron el censo de los israelitas en el desierto del Sinaí. 65. Es que Yahvé les había dicho que morirían en el desierto, sin que quedara uno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun.